En una brillante entrevista concedida en este 2021 al diario digital El Tiempo, el expresidente Álvaro Uribe respondió claramente porque considera que su partido Centro Democrático no representa ninguno de los extremos en que lo han querido encasillar y más bien representa la esperanza de todo un país que supo agradecerle tras su llegada a la presidencia en el 2002, pues recuperamos las libertades y la tranquilidad pero desafortunadamente su imagen se ha visto afectada gracias a la temible alianza de las altas cortes colombianas con la izquierda que lo ha querido sacar del juego político de cualquier forma, veamos. Mi reputación la han afectado enormemente pero como yo quiero este país el propósito de mi vida más allá de la presidencia ha sido defender la democracia como defiendo la democracia, la empresa privada, la política social, el estado austero. También reconozco que le han hecho un enorme daño a mi reputación y el país del año 2010 con los tres huevitos sin decir que era un paraíso iba mejorando mucho por eso eligieron al doctor Santos que se cobijó con nuestras banderas doctrinarias etc. Y me han afectado la reputación que extremos cual extremos nosotros centro democrático porque porque nosotros decimos seguridad para todos con libertades democráticas cual extremo cuando nosotros decimos menos impuestos a las empresas mejor salario a los trabajadores. ¿Usted cree que un partido extremos saca adelante la ley que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas extremos? Yo he pasado mi vida salvo estos dos años por la pandemia porque me pusieron preso que he tenido que dedicarme a las plataformas pero he pasado mi vida dialogando con la base popular de la nación y buscando soluciones extremos. Un gobierno que redujo sustancialmente la pobreza ¿Cuál extremo? Entonces esa es la disculpa de aquellos que dicen no que los extremos no y poniéndonos a nosotros en los extremos. Entonces por eso me ha obligado a hablarle muy claramente al doctor Petro, al doctor Fajardo y a otros y a otros. Por ejemplo el doctor Alejandro Gaviria fue el extremo descuido, permitió que el gobierno Santos le entregara a políticos Salud Copca, Precom y Café Salud y se la robaron. El extremo descuido. El doctor Fajardo la extrema incuria en la administración. Por eso le he dicho que no es corrupto pero es un pésimo administrador. Entonces hay que hablar de nuestras ejecutorias y de la realidad de quienes nos viven señalando, encasillando como extremos. Estimado Juan Francisco, extremo, mire los procedimientos de este partido. A mí me da mucha tristeza que un partido democrático, de procedimientos transparentes, de discusión, donde está María Fernanda Cabal o Oscar Iván o el doctor Nieto o Paloma o el uno o el otro o a Lirio Barrera que viene de la entraña popular de la nación. Un partido que hace estos procedimientos un mes diciendo que había hecho trampa. Entonces el único partido que hace estos procedimientos y en lugar de decir, mire eso le hace bien a la democracia. Unos debates, unos encuestadores, una firma interventora, lo que hacen es hablar de trampas que nunca existieron. ¿Eso acaso es extremo? ¿Ese partido de la transparencia democrática? Por favor, ¿quién dijo que eso es extremo? Eso es democracia, eso es extremo a ferro, extremado a ferro a las reglas democráticas. Por favor, eso es este partido, que dejen ese cuento extremos. Un partido que ahora dice, y le digo al presidente Duque, eche para adelante, presidente, como lo dijo Oscar Iván Zuluaga, con el aumento del salario al 10% y que lo que le pedimos es, presidente, masifique el crédito a la pequeña empresa, el capital semilla a la pequeña empresa. ¿Cuál es extremo? Esto es el centro democrático, el centro democrático en cualquier aspecto. No, ese cuentico de decir que somos de extremo cuando las ejecutorias muestran todo lo contrario. Es extremo decir que lo de la FARC no ha servido, que ese acuerdo de la Habana ha sido inútil. Si es que ahí están las realidades, 13.000 hombres en armas, 243.000 hectáreas según ONU, en drogas, según Estados Unidos, más de 250.000. Decir que haberse robado un plebiscito como se lo robó el gobierno anterior en contra de la democracia, fue un golpe de Estado a la democracia. Eso es extremo, nunca. Eso es defensa de la democracia, Juan Francisco. O decir, mire, para atender a los campesinos pobres, para atender a los reinsertados, no se ha necesitado el acuerdo de la Habana. Eso es extremo, eso es extremo. Entonces, aquí hay unos que, como no han sido capaces de derrotar nuestras tesis, no fueron capaces de decir que era mala la seguridad democrática. No son capaces de decir que es mala la confianza inversionista. No son capaces de decir que es mala la cohesión social. No son capaces de decir que es malo el Estado austero, el Estado burocrático reducido para ampliar el Estado social. No son capaces de decir que es malo lo que yo he hecho toda la vida es dialogar con la base popular de la nación. Al otro día, Uribe compra testigos. Al otro día, el partido en los extremos. Mire, hablemos de María Fernanda Cabal. Por fortuna, en ese paro destructor del país, que incitó Gustavo Petro. Había una voz vallecaucana como la de ella. Y el partido que cumple la palabra. Mire cuánta crítica he tenido yo por cumplir la palabra. Y siquiera veo hoy en la foto, Miguel Uribe. Cuentú, juiciosa, académica, firme de carácter, encabezando la lista. María Fernanda Cabal. La mujer, con todo el carácter, que fue capaz de defender a su departamento del Valle del Cauca, si hay que hablar. Ese departamento se lo entregaron a la izquierda. A señores como Alexander López, como Wilson Arias. Y otros partidos simplemente acomodándose. Y el único partido que salió a decir, no podemos dejar que destruyan al Valle del Cauca, fue el Centro Democrático. Entonces, por eso le dicen extremos. Siquiera no vimos en ese momento la voz de María Fernanda Cabal. Claro que sí. O la voz de nuestro senador Gabriel Velasco. No, Juan Francisco, me ha dado la oportunidad de sacudirnos esto. Que los agentes dejen de decir los extremos. Y que el doctor Petro deje de enredar al país con cuentos, con mentiras, como las que vive diciendo. Póngale cuidado a lo que yo dije esta mañana de la salud y a lo que voy a decir en un ratico de las pensiones.